Ya estamos arriba, en lo más alto del puerto del Perdón. Y tenemos aquí el puerto del Perdón. Y tenemos aquí el puerto del Perdón. Aquí es donde comentaba yo anteriormente, que es la vista atrás, los Pirineos al fondo, y te das cuenta del camino que traes hecho desde Roncer Valles. Bueno, dejo un poquitín que desear lo que son la nitidez de las imágenes, ya que ahora mismo se ha metido el sol. Pero bueno, dejamos constancia.